Música Estamos con Estela, portera del Alcorgón. ¿Cuáles son las sensaciones del partido? Hola, muy buenas. Pues bueno, la verdad es que con buenas sensaciones. Yo creo que hemos tenido el control del partido. Es verdad que al inicio de la segunda parte ese gol nos ha hecho igual dudar un poco, pero bueno, hemos seguido trabajando con calma, no hemos perdido esa posesión, ese dominio, así que muy contenta. Después de la derrota en el último partido supongo que era importante lograr esta victoria. Sí, a ver, sabíamos que el equipo yo era muy complicado, al final es un gran equipo, pero bueno, encima Marín tiene un juego parecido con el pivot, que teníamos ahí esa sensación de venga, tenemos que trabajar, tenemos que suplir lo que hemos hecho mal en el partido anterior. ¿Esa falta de finura de Marín ahí en la serie de balón os ha animado a ir a la presión o era algo que ya teníais pensado? Sí, a ver, Alcorgón es un equipo que siempre se caracteriza por su presión, así que no hemos dejado de hacer nada que no hiciéramos en otros partidos y creo que eso al final al rival le agobia. Ha dado la sensación desde luego que podíais haber sido con más goles. ¿Ha influido en la tranquilidad que habéis tenido durante el partido? No, yo creo que hemos estado tranquilas, pese a que el marcador no era muy grande, estábamos con el control, con la posesión y creo que eso, solamente hemos tenido un par de minutillos o cinco minutillos en el inicio de la segunda parte y luego hemos recuperado la tranquilidad. Creo que hemos competido muy bien contra uno de los mejores equipos de la liga, pero bueno, algunos mejores que nos gastaron goles, pero vamos a seguir trabajando, somos un equipo muy joven y miércoles tenemos otro partido para la Copa. ¿Ha habido errores en defensa donde esos errores han hecho que hayan marcado goles como uno que en vez de dejar lo que era un córner, la taja a la portera, o sea, la desvía, pero ese desvío llega a un ala del otro equipo. ¿Qué crees que ha sido el factor de esos errores? Son cosas del partido, creo que nuestra portera quería seguir agarrar el balón y seguir jugando, pero bueno, es lo que es y ahora ya no podemos cambiar y vamos a seguir trabajando, como he dicho. Ha habido una jugada polémica donde en el rebote ha habido una jugadora defensora del otro equipo que parece que la ha blocado con la mano en vez de que en el hombro. ¿Qué te ha parecido? ¿Ha sido mano o no? No lo sé, estaba un poquito lejos, pero como he dicho antes, son cosas del partido y el árbitro no marcó, entonces no podemos hacer nada. Pues ha sido un partido bastante competido, de hecho el marcador acaba 4-1, pero han estado 2-1 y ese rato creo que ha sido un poco malo para nosotras. Lo importante era sacar los tres puntos después de la derrota del fin de pasado y al final recuperar las sensaciones que habíamos logrado las primeras jornadas de Liga. Ha dado la sensación de que Marín estaba un poco nervioso al sacar el balón. ¿Eso ha influido para que vosotras os vayáis a la presión o era algo que ya tenéis pensado? No, yo creo que este es el estilo del Corcón. El estilo del Corcón es presionar muy arriba, es intentar que las jugadoras del equipo contrario intenten tener el balón en los pies lo mínimo posible porque estemos siempre muy encima y nuestra intención es hacer esta defensa tanto contra Marín, como contra Futsi, como contra Vurela. Este es el estilo del Corcón y si han estado incómodas es porque lo hemos hecho bien. Vamos a probar varias, bueno, tenemos varias variantes de juego de 5 y básicamente es aprovechar el toque que tiene la portera antes de quedarse sin él y luego ya como un apoyo más y luego ya que suba hacia arriba. No sé, tácticas. En la primera parte habéis encajado dos goles por esos errores a pesar de que habéis defendido muy bien. ¿Cuál ha sido ese factor de esos errores? Bueno, al final nos afecta porque además tenemos un equipo muy joven y cuando nos meten gol y más por error propio creo que nos cuesta un poco remontar el partido pero bueno, al final nos hemos puesto dos uno en la segunda parte, volvíamos a estar ahí así que yo creo que es positivo, tenemos que seguir, al final el Corcón no es cualquier equipo, va segundo por algo, así que nada, toca aprender de este partido y mejorar para el siguiente. Y ya por último ha habido una polémica sobre un gol en una ocasión vuestra que la ha atajado y parece con la mano una defensora del Alcorcón. ¿Crees que ha sido humano? Yo la verdad es que no la he visto muy bien, así que no lo sé. O sea, si ha sido humano pues un paradón y si no la ha parado con el pecho, así que al final creo que no perdemos por eso, son cosas que pasan en el partido y bueno, pues un lance más que no he visto, la verdad. Vale, muchas gracias. 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 Gracias.